En el municipio de Santiago Zacatepeque estamos de fiesta, porque obtuvimos la certificación ISO 9001-2015. Ya que 162 agencias a nivel nacional obtuvieron esta certificación. La norma ISO es un sistema de gestión que garantiza la calidad que presta en su servicio al Ministerio Público. Por eso en esta agencia fiscal estamos comprometidos con la gestión de calidad. Para responder a las necesidades de los agraviados en este municipio. Gracias.